No es nada que tenga que ver con la producción, ni con las cámaras, ni con lo que están viendo. Lo que van a hablar es de la situación que está pasando ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que llegar a la casa ya, porque están cansados, porque tienen que llegar a almorzar, ¿sí? Entonces nada que tenga que ver con eso. Eso, todo lo que ustedes están hablando, cuéntenle el chisme de la hija de doña Josefina, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, si mejor, si están mirando así. ¿Listo? 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 ¿Preparados? ¿Va? ¡Solido! Se nos duele extraer el cuadro. Esa, mi cifra. ¡Ja, mirá yo! Corred un poco para el cárter. ¿Perdón? Vale, 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 vamos a ver. Algar a salir un momento ahí, tú ahí es como todo. ¡No mono! ¡No mono! Nunca no momen. ¡Corremo! ¡imy dónde es un deemedение para llegar.